La Federación de Estudiantes Universitarios entregó dos toneladas y media de víveres al DIF Jalisco en apoyo a la crisis alimentaria que viven los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. La FEU culminó la primera etapa de la colecta y ahora continuará pidiendo la ayuda a través de los centros universitarios y preparatorias de la UDG. Los víveres llegarán a la Sierra Tarahumara a través de las dependencias del gobierno estatal y federal. En un esfuerzo que hizo la FEU en primera instancia en la calle, porque en segundo término iremos a las escuelas hacer una recolecta. Bueno, mucho alimento no perecedero, entre ellos el frijol, el arroz, pero sí hubo una participación muy consciente de lo que está sucediendo en la Sierra Tarahumara. ¡Gracias!